¿Quieres saber cuáles son los pasos que debes de tomar para que tu casa esté limpia y organizada en todo momento? Hola, yo me llamo Valery y tengo una serie de videos en donde te estoy compartiendo cada uno de esos pasos. Si todavía no has visto los pasos anteriores, te los voy a dejar aquí en la pantalla, en la lista de reproducción para que vayas y los cheques. El día de hoy les voy a compartir el paso número 9, que es Saca toda la basura de tu casa en solamente 15 minutos. Y bueno, pues creo que no hay mucha explicación que hacer en este paso. Lo que sí siento es que la autora de este método, porque para las que apenas estén viendo este video como el primer video que ven de mí, estoy basando todos estos pequeños pasos en los baby steps del método Fly Lady. Entonces la autora de este método creo que sí concedió muchísimos minutos para sacar la basura de nuestro hogar. Al menos yo lo hago en mucho menos, pero creo que también depende de cuántos baños tengas en tu casa, de cuántas recámaras, del tamaño de tu casa, del número de personas que vivan en tu hogar. Así que como nosotros solo somos tres, pues sí, lo hago en muchísimo menos tiempo. Y seguramente si estás viendo este video es porque obviamente no te gusta vivir en el cochinero. Pero es importante meterlo a nuestra rutina diaria y empezar a sumarlo con los demás puntos que ya te he compartido. Lamentablemente en donde yo vivo no tenemos un servicio de recolección de basura en la cual podamos separarla como orgánica, inorgánica, o sacar latas, o separar el cartón. Porque al final de cuentas, aunque yo se las dé separada, ellos la van a juntar toda en su camión de recolección de basura. Pero si tú, en donde tú vives, sí hay este tipo de servicio, pues bueno, aprovechalo claramente. Un punto que me gustaría recordarte y que este, no lo hagas todos los días, pero es importante que lo hagamos al menos una vez a la semana y es limpiar y desinfectar los botes de la basura. Yo la verdad que para este pequeño tip que te acabo de pasar, sí soy bastante flojilla. A veces han pasado hasta dos semanas y yo ni siquiera he limpiado esos botes. Simplemente quito la bolsa, la cierro, la saco y vuelvo a poner una bolsa nueva. Pero sí es importante que estemos desinfectando estos botes porque bueno, pues ahí va la basura. Y dentro de la basura se hace muchísima contaminación cruzada que puede afectar nuestra salud. Otro tip que me gustaría pasarte es que si te da como que muchísima flojera estar lavando y tallando muchísimo tus botes de basura, pues simplemente échales un spray desinfectante ahora que todas tenemos uno de estos en nuestra casa, por lo que acabamos de vivir hace algunos años. Sácalos al sol, aviéntale este desinfectante y ponlos en el sol directo durante algunas horas y vas a ver cómo se desinfecta por completo y todos los virus o bacterias que se pudieron haber formado en tus botes de basura van a desaparecer. O simplemente también puedes aventarles un poquito de vinagre y bicarbonato de sodio y eso va a ser más que suficiente. Quise darte estos pequeños tips simplemente para completar un poquito más de tiempo dentro de este paso, porque la verdad es que es muy sencillo, pero vaya que es muy importante hacerlo en cada una de nuestras casas para que siempre estén limpias, para cuando abramos la puerta de nuestros cuartos, de nuestros baños o de nuestra casa, no nos entre el olor a basura, sino que siempre huela rico y delicioso y como que muy hogareño. La dinámica del día de hoy es que le des un me gusta a este video si tú ya estás aplicando este paso. Si tú dices, oh Valery, yo en ese paso ya me saqué un 10, entonces dale un me gusta y también déjame en los comentarios tus pensamientos. ¿Quiero saber qué es lo que sucede en tu ciudad? ¿Hay un servicio de recolección de basura en donde tú puedas sacar tu basura separada como para reciclaje y todo esto? ¿O eres de las que como yo no hay nada de esto? Las invito como siempre a seguirme en Instagram, se los voy a dejar aquí en la pantalla. Vayan y síganme allá para que convivan conmigo todos los días. Estoy por allá echando el chismecito, platicándoles mi día a día, qué comí, qué almorcé, qué estoy haciendo y así poder estar en más contacto directo con cada una de ustedes. No se vayan de este video sin suscribirse, solamente tienen que darle al botón rojo que está abajo de sus pantallas. Enciendan la campanita para que les llegue una notificación cada que subo un video nuevo, que es todos los martes y todos los jueves a las 2 y media de la tarde. Y amigas y amigos, les mando muchas, pero muchas bendiciones para ustedes y para cada una de sus familias y yo los espero en el próximo video. Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!